Muy buenas tardes, señora Bascal. Ustedes han presentado esta moción y yo le pregunto si ustedes tienen intención de tender una vez la mano, una vez más la mano, al Partido Popular, que bueno, que le ha dicho que se va a abstener, pero tal vez ya no tanto por la aritmética parlamentaria, para conseguir esos 150 diputados de los que usted habla, sino para millar un mensaje a los españoles de que hay alternativa, porque todas las encuestas dicen que la única alternativa Sánchez pasa por un gobierno o una mayoría formada por el Partido Popular y Vox. ¿Van ustedes a intentarlo una vez más, ya no solo con el Partido Popular, sino con el resto de formaciones políticas? De hecho, no hemos tirado la toalla. No me he presentado yo a esta moción de censura, hemos presentado a una independiente. Creemos que el Partido Popular todavía puede reflexionar y apoyar esta moción. Al señor Feijóo le dijimos que la encabezase él, de una manera muy gráfica, diciendo que nos daba igual lo que dijese e incluso que no nos gustase lo que dijese, que íbamos a respaldar la moción de censura si la presentaba el Partido Popular y el señor Feijóo para poner en cuestión a este gobierno. Hasta ahora nuestras manos tendidas han sido respondidas con desprecio. Incluso hemos escuchado a la portavoz del Partido Popular decir claramente en un titular, entrecomillado, que está más cerca del Partido Socialista que de Vox. Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano porque sabemos que hay muchos españoles que quieren una alternativa, pero no parece que el Partido Popular esté reflexionando. Nosotros creemos que el día que esta moción de censura se debata habrá una elección, o Sánchez o el profesor Tamames. Y creemos que así lo van a ver la mayor parte de los españoles. Por otra parte no tenemos ninguna duda de que si el Partido Popular hubiese presentado como candidato al profesor Tamames todos los medios de comunicación que hoy nos critican estarían aplaudiéndolo. Y nosotros estaríamos votando a favor sin poner ni un solo palo en la rueda.